La mañana de hoy tenemos como nuestra primera enseñanza en el libro de los hechos en el capítulo 18 vamos allí a compartir desde el versículo 15 hasta el versículo 28 luego vamos a pasar al capítulo 19 desde el versículo 1 hasta el versículo 7 libro de los hechos 18 y vamos a dejar a nuestra hermana Arangeli con la lectura de la palabra de Dios Amén, leemos ahora bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley velo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas y los echó del tribunal entonces todos los griegos apoderándose de Sostenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal pero a Galeón nada se le daba de ello más Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí después de que despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto y llegó a Éfeso y le dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo más no accedió sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que con todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpó a Éfeso habiendo arribado a Cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia confirmando a todos los discípulos Señor te doy gracias por esta palabra que ha sido leída ahora mi Dios que vamos a discernir la primera enseñanza de este día glorifica tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Amén Gloria al Señor que Dios nos bendiga estamos felices claro que sí ok estamos listos para la palabra y estamos ubicados en el libro de los hechos capítulo 18 capítulo 18 versículo 15 en adelante aquí nos encontramos con un hecho real sucedió no es una historia de caperucita es una realidad Pablo predicaba en Corinto pero predicaba por todas partes por todas partes hermano él se paró ahí hermano se paró un año un año se paró bastante tiempo se paró ahí pero Dios le había dado una promesa Dios le había dicho que hablara que no tuviera temor porque él tenía mucha gente ahí en ese pueblo y lógicamente parece que él ahí se estacionó mucho tiempo Jehová le había dicho que tranquilo que no había ningún problema y hay veces que uno donde lo tratan bien a uno le gusta quedarse pero donde lo tratan mal no provoca y seguro que Pablo estaba bastante predicando porque la gente le oía eso es como cuando usted viaja allá a la guajira a predicar no hombre ese montón de hermanos guajiros por todos lados y provoca predicarles porque como salen guajiros ahí y les gusta oír también ahora que pongan en práctica ya sería otra cosa pero de verdad muchos 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 guajiros llegan ay a quien no le gusta predicar así y Pablo hermano emocionado se paró ahí mucho tiempo predicando no hacía otra cosa sino predicar la palabra del Señor y tremenda promesa que Dios le dijo tranquilo que yo tengo mucho pueblo habla y no tengas miedo zúmbale con todo pero sucede que se levantó se levantó una 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 tramoya contra él hermano algunas personas entre esos judíos que le hicieron problema ya era el tiempo de que Pablo saliera nosotros tenemos que tomarlo lo que dice la Biblia que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien ya era tiempo que siguiera su camino y hay veces que nosotros vemos el río revuelto es porque quiere que nosotros nos retiremos por eso yo le digo a algún pastor que hay veces que cuando ve el río revuelto en su iglesia que algunos a favor otros en contra que lo mejor es seguir camino que cuando una puerta se cierra hay otra que se está abriendo y que no uno no debe encapricharse no yo yo aquí yo Dios me dijo el Señor me dijo que tenía que predicar aquí y que aquí él estaba conmigo no no encapricharnos no hay personas que se atornillo en algunos lugares los ponen de pastor en un lugar de cualquier organización los ponen de pastor en un lugar hermanos y después para moverlos algunos salen hasta sin respiración ¿por qué? porque no nadie los puede mover porque sucede que ahí están muy sabrosos buena casa buena ofrenda buena iglesia mucha comodidad y no sientes el Señor hacer un cambio para otro lugar no hasta ahora el Señor no me ha hablado porque está cómodo quizás tiene buen carro todo está bien pero hay momentos que la cosa el agua se pone así empieza a moverse entonces es el momento de actuar dice que algunos de ellos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal oye hermanos lo llevaron al tribunal para acusarlo y decían este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley mentira mentira Pablo lo que hacía era hablar del reino celestial del reino de Dios del reino de Jesucristo y al comenzar Pablo a apelar Galeón dijo a los judíos si fuera algún agravio o algún crimen enorme oh judíos conforme a derechos yo os toleraría estamos de acuerdo está bien vienen a acusarlo pero que sea por algo valedero ustedes lo que están diciendo son estupideces no tiene sentido son problemas de religión problemas de ustedes costumbre pero dice el versículo 5 el 15 el que nos corresponde dice pero si son cuestiones de palabra y eso era lo que era cuestiones de palabra diferencias tontas y de nombres y de vuestra ley verlo vosotros le dijo Galeón verlo arreglenlo ustedes porque yo no quiero ser juez de estas cosas yo no me quiero meter en este lío porque esto es religioso esas son cosas de la religión de ustedes porque se tenía entendido o la gente creía que hablar de los judíos y hablar de los gentiles creyentes era la misma cosa por lo tanto él lo vio como una tontería en unos pleitos entre hermanos yo no no yo no me meto ahí así que arreglenlo a ustedes por favor déjenme tranquilo a mí y dice porque yo no quiero ser juez de estas cosas y dice el versículo 16 y los echó del tribunal quien fue Galeón el procónsul era un jefe hermano le dijo no por favor retírense yo no me meto en sus problemas de religión déjenme tranquilo váyanse aquí esas acusaciones son tontas en otras palabras él no aceptó nada de las acusaciones que llevaban contra nuestro hermano Pablo y dice entonces todos los griegos apoderándose de sóstenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal pero a Galeón nada se le daba de ellos ese es problema de ellos el pobre sóstenes dándoles esa gente dándoles esos griegos dándoles al pobre sóstenes ese sóstenes habla también en primera de corintios uno uno ahí habla el apóstol Pablo habla de un sóstenes que era creyente él se entregó al señor entonces lo agarraron a a lepe limpio mano y el el procónsul tranquilo como si nada como que no le importaba a una persona pero bien bien cómodo no me meto en su problema matense unos a otros y yo tranquilo los griegos arremetieron enfurecidos endiablados hermanos porque de verdad el diablo como se le mete a la gente hermanos hay veces que uno ve personas hermanos que se transfiguran de personas decentes de personas normales formales hoy hermanos se convierten en unos ogros unos demonios que casi que echan candela por los ojos como los dragones y uno dice pero si este no es fulano de tal que lo un hombre manso sencillito y fíjate como se puso a el diablo que el señor lo reprenda hermanos amados pero aquí podemos aprender una cosa nosotros no somos estables en ningún lugar solamente estaremos estables con el señor cuando nos vayamos de esta tierra de resto usted no esté atornillado ahí que yo diga yo soy el director y de aquí no me saca nadie el señor se le hace tan fácil quitarme la respiración y se acabó el problema como algunos dicen de aquí no me saca ni fulano ni sotano de aquí me saca es Dios bueno voy a sacar acomodado en un ataúd así dijo una persona de aquí no me saca puerta ni Juan Luque ni jefe de zona y yo le dije al jefe de zona no tranquilo Jehová lo va a sacar aunque sea muerto y así sucedió el hombre se murió ¿por qué? porque sucede que nosotros no estamos atornillados en ningún lado Pablo estaba bastante cómodo aparentemente estaba bien la gente lo oían el mensaje contundente muy bueno todo pero como todo siempre llega el momento malo pero lo importante es que él tomara y tenemos nosotros que hacerlo así si Jehová dice que está con nosotros todos los días bueno estemos donde estemos él está con nosotros quizá usted pastor en un lugar Dios lo cambia para otro lugar pues Dios sigue estando con usted con cada uno de nosotros no importa donde estemos lo importante de esto es que nosotros entendamos que es Dios el que hace su voluntad en nosotros que si Dios quiere que nosotros salgamos de ese lugar bueno él utiliza cualquier medio si yo no quiero salir por la buena entonces el Señor dice bueno hijo voy a tener que sacarte por la mala que estamos atornillados ahí nada ni con ni con liguefrenos salimos ni con nada ni con coca cola que aflojan tornillos y eso estoy bien atornillado y así se sienten algunas personas y entonces ha sucedido hermano en algunas organizaciones que la persona se atornille de aquí yo no me muevo se le amotina a la gente y lo han sacado a palo hermano en vez de salir por la buena entonces salen todos estropeados todos embromados corriendo a medianoche ¿por qué? porque sucede que aquí nadie está atornillado nosotros estamos donde estamos hasta que Dios lo diga Pablo le llegó el tiempo de salir y tenía que salir o por la buena o por la mala no esperemos nosotros las malas para salir vamos a hacerlo por la buena yo le dije a un hermano una vez hermanito ¿por qué no te cambiamos de esta misión a tal misión aquella misión está buena digo yo y me dice no hermano yo hablé con la gente y la gente me quieren mucho esa gente dice no hermano usted es el pastor de nosotros ta 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 y yo le dije hermanito acuérdate de esto que esa misma gente puede ser que mañana te vayan a dar la espalda y vas a quedar sin el chivo y sin el mecate no no hermano yo hablé con ellos y todo está en paz ok le dije está bien lo dejé tranquilo ahí pero recuérdate que esta esta oportunidad es ahora si mañana esa gente te rechaza no va a tener donde meterte ok como a los 6 meses me llaman ¿te es el director? si yo soy el director cuénteme necesito que se presente aquí porque tenemos al pastor secuestrado y yo le digo hermanito y que es eso si los evangélicos no secuestramos a nadie pues nosotros tenemos al pastor secuestrado y usted tiene que presentarse aquí para ver que es lo que se va a hacer ay Dios mío señor yo me metí en ayuno después que ayuné tenme fui a ver cuando llego consigo la puerta del templo con un madre candado como un perro de su bulldog y yo le dije ¿dónde está el pastor? no lo tenemos adentro está encerrado le metemos la comida por un huequito entonces bueno abro yo quiero hablar con él abrame la puerta pues si si abrieron la puerta y me trancaron a mi también ahí ahora éramos dos entonces cuando dentro y consigo al hermanito allá orando entonces hablamos y yo le dije hermanito mira ¿sabes cómo se arregla toda esta broma? vamos a hacer un culto en la noche invitamos a toda la gente que venga vamos a hacer una fiesta y en esa fiesta tú vas a decir que tú te vas que vas a entregar la iglesia que no hay problema es la solución yo te lo dije yo te lo dije bueno hermano será así ok hicimos invitamos un culto mira ahí salió gente no sé de dónde saldría tanta gente lo cierto es que eso se llenó el templo y quedó gente afuera y entonces yo paso y yo le digo hermano que Dios me lo bendiga tatá lo saludé le digo por aquí está el pastor que quiere decirle unas palabritas y pasa el pastor y le dice bueno hermano lo que vengo a decirle es que gracias por haberme apoyado hasta el día de hoy pero ya es el tiempo que yo me vaya así que Dios me lo bendiga y les amo mucho amén esa es la alegría bien grande hicieron fiesta esa gente hermanos queridos Dios utiliza cualquier medio para decirnos no eres tú el que mandas soy yo que Dios nos ayude a entender que Dios habla por diferentes formas y veces que lo ignoramos que Dios nos ayude que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde amén y gloria a Dios 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 que importante es cuando usted y yo nos dejamos dirigir por Dios que sea Dios quien dirige nuestros pasos y no nosotros mismos mira lo que dice el versículo 18 mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho votos Pablo dijo bueno ya a mí se me cumplió mi tiempo aquí yo no puedo estar atornillado como decía el hermano Juanlu que yo no puedo ya durar más tiempo del que no me corresponde y Pablo dijo bueno vamos a emprender nuestro viaje mire cuando Dios nos envía un lugar a una campaña a una ciudad a un país bien sea llevar una información bien sea llevar una encomienda o que tengamos que predicar una palabra allí no podemos extendernos más del tiempo del que se nos ha encomendado tenemos que ser justo a lo que Dios nos mandó a hacer no podemos ubicarnos por ejemplo Dios encomendó que la gira venezolana confirmando a los creyentes fuese de un mes no podemos extendernos más de un mes lo que es la gira venezolana no porque la gente ha estado entregándose no vamos a extendernos hasta diciembre no pero si Dios no mandó hasta esa fecha hay que tener mucha prudencia y eso se hace cuando dejamos que sea Dios quien guíe nuestros pasos Pablo dijo bueno ya es hora de irnos se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado en Sencrea porque tenía hecho un voto que es importante que cuando nosotros hacemos voto a Dios cumplirlo no que si decimos a Dios bueno si Dios si tú me libras de esto yo voy a hacer esto yo voy a hacer 10 días de ayuno yo voy a dar mi ofrenda yo voy a dar esta primicia si tú me bendices voy a hacer aquello y a la final no se cumple la Biblia dice que más vale cumplir y no prometer que prometer y no cumplir hay que tener mucho cuidado con eso que cuando hagamos promesa a Dios cumplirla cumplirla entonces Pablo aquí dice Pablo hizo una una promesa que hizo un voto y se rapó la cabeza debido a esa promesa que había hecho que importante que cuando usted cumpla que cuando usted haga un voto a Dios tenga que cumplirlo con todo con toda con toda prontitud a cumplir lo que usted le prometió a Dios dice el versículo 19 y llegó a Éfesos y lo dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos cuando usted va a un lugar que es lo que usted busca en primer lugar usted busca vamos al centro comercial vamos a a visitar allá a mi primito a mi hermanito allá para ver que nos da de comida pues mire lo que hizo Pablo Pablo lo que hizo fue buscar una sinagoga un lugar de encuentro un lugar de congregación de hermanos allí él llegó buscó como congregarse eso es lo que tenemos que buscar si vamos de una ciudad a otra de un país a otro de una localidad cualquiera a otra vamos a buscar donde congregarnos para reunirnos con nuestros hermanos y dice y discutía con los judíos pero esta palabra discutía no es que peleaba no es que no discutía es que bueno vamos a hablar de la palabra vamos a dialogar de la palabra de Dios y esto era lo primordial para Pablo hablar el mensaje de Dios cuando Dios nos envía a un lugar no debemos durar más tiempo del que debemos y cuando vayamos a un lugar donde Dios nos ha enviado vamos a hablar en la palabra vamos a buscar de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros porque si tardamos más del tiempo debido si duramos y vamos al lugar a donde Dios no nos ha enviado vamos a perturbar los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros porque vamos a leer en el desarrollo del capítulo por qué Pablo tenía que continuar su viaje no podía quedarse allí atrincherado él tenía que continuar su viaje entonces dice bueno él llegó a Éfeso y dejó allí y entrando a la sinagoga discutía con los judíos dice los cuales le rogaba que se quedase con ellos por más tiempo mas no accedió él estaba muy claro cuál era su camino él estaba muy claro cuál era su destino y dijo bueno sí ustedes son muy amables aquí yo me siento muy bien ustedes son receptivos a la palabra qué bendición que ustedes me aman y yo también los amo pero no señor yo continúo mi viaje porque tengo un propósito al cual Dios me ha enviado así tenemos que ser usted y yo tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros si usted que es evangelista Dios le ha enviado a una ciudad a predicar durante una semana bueno vaya esa semana regrese a su Capernaum a dar el informe de lo que Dios hizo a donde Dios lo envió y luego bueno va a la otra ciudad donde Dios también lo va a enviar así que mucho cuidado dejémonos dirigir por Dios digamos dejemos que nuestro oído esté impresto a oír la palabra de Dios para qué para que Él sea quien dirija nuestros pasos hay que tener prudencia en el tiempo que vamos a estar en los lugares a donde Dios nos va a encomendar ir y que lo que hagamos es buscar el lugar de encuentro de nuestros hermanos para que hablemos de la palabra de Dios no criticar no hablar de cualquier otra cosa sino de la palabra de Dios ese es el consejo que el apóstol Pablo nos deja acá con estos tres versículos que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde Amén ¡Gloria a Dios! 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 El versículo 21 hasta el versículo 23 y dice el 21 de la siguiente manera sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpó de Éfeso el apóstol Pablo estaba en Éfeso en este momento perdón estaba en Éfeso y estaba allí despidiéndose de los hermanos como me han antecedido los demás hermanos el pastor Juan y nuestra hermana Arangeli de que nosotros debemos no debemos de estancarnos sembrarnos allí donde nosotros humanamente creemos o nos hacemos pasar sino saber cuál es el momento de Dios y si el momento de Dios es que nosotros nos vamos hacia otro lugar pues debemos obedecer a Dios es mejor obedecer a Dios que recibir el castigo ya el pastor nos ha contado varios testimonios acerca de lo que han pasado los demás pastores y siempre uno tiene que tener un espejo en el cual mirarse esta palabra es para usted hoy usted que es pastor de congregación si usted está siendo promovido de esa congregación para otra obedezcale a Dios claro al pastor porque usted dirá no pero es que yo obedezco a Dios pero es que el que te está ordenando es el pastor y él está dirigido por Dios obedezca porque en la obediencia es mejor vamos a recibir mayor bendición aquí estaba Pablo dice que le despidió se despidió de todos ellos ahí empezó a despedirse no se preocupen yo me voy no, no me puedo quedar con ustedes y le dijo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene o sea voy a quedarme un tiempo prudencial allí voy a quedarme el tiempo que sea necesario y pero otra vez le dijo le dio un ánimo le dio una bendición le dio una palabra alentadora le dice pero otra vez volveré a vosotros y dio una palabra muy importante que el apóstol Pablo siempre la mencionaba y es lo importante a nosotros como cristianos si Dios quiere mire si Dios no quiere usted no va a hacer nada siempre debemos tener por delante a Dios siempre decimos si Dios quiere no podemos decir no nosotros vamos y venimos mañana no te preocupes que mañana vamos a hacerlo no porque si no es la voluntad de Dios entonces usted queda con su palabra empeñada y queda mal parado porque van a decir ese evangélico es un mentiroso ese evangélico es un embustero porque así lo dicen ¿por qué? porque usted no puso delante de su palabra a Dios Dios primeramente si Dios quiere yo volveré a vosotros le dijo Pablo él le dijo yo voy a volver pero si Dios quiere si Dios quiere si está dentro de los planes de Dios que yo vuelva a ustedes pues aquí me tendrán y vamos a seguirnos gozando vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios de allí zarpó a Éfeso ahora vamos a ver qué pasó en Éfeso cuando Pablo regresó a Antioquía y ahí comienza su tercer ministerio su tercer viaje su tercer evangelismo su tercer campaña vamos a ver qué es lo que sucede en el versículo 22 dice habiendo arribado a Cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía qué bonito qué bonito nuestro hermano Pablo llevando la palabra del Señor no escatimaba esfuerzo no escatimaba esfuerzo de él mismo para ir a predicar la palabra del Señor dice que aquí se fue a Cesarea llegó a Cesarea y subió a saludar a los hermanos que estaban en la iglesia la iglesia allí entró con regocijo cuántas veces usted recibe a un pastor alegre a un pastor que lleva palabra del Señor de qué manera lo recibe usted nuestro pastor cuando nuestro pastor viene de la gira confirmando a los creyentes nosotros le recibimos con gozo con alegría y no solo los de aquí de Guanare también donde él llega en cada ciudad donde él está arribando en su helicóptero está allí llegando allí está un pueblo reunido recibiéndolo con gozo con danza con cantante con alegría y él nos recibe él él regresa y nos da una palabra alentadora una palabra de amor una palabra de alegría que es lo que siempre queremos desear recibir dice y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia confirmando a todos los discípulos qué bonito es llevar un orden qué hermoso cuando llevamos un orden una secuencia no andamos como los locos por allí que andamos resabiados que andamos hoy voy a ir para allí porque me provoca hoy voy a ir no cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios vamos donde el Espíritu Santo nos ordena y el Espíritu Santo es un Espíritu Santo de orden un Espíritu Santo que nos lleva nos va indicando lugar por lugar así como le indicó a nuestro hermano Pablo él le iba dando el orden dice que iba por orden visitando allí en Galacia iba recorriendo la región y también de Frigia iba lugar por lugar no quedó un sitio porque para eso tenía suficiente tiempo para eso Dios le estaba dando tiempo para que no se quedara ningún hermano celoso por allí el hermano Pablo no vino a visitarlo no vino a nuestra iglesia no él llevaba un orden para que no se le quedara ninguno sin recibir la bendición de Dios eso ustedes los que espera con ansia recibir la bendición de Dios ahorita viene la gira confirmando los creyentes aquí en Venezuela después de Colombia venimos a Venezuela cuántos van a estar animados para ir a ver al siervo de Dios y recibir una palabra alentadora cuántos llevamos nuestras bendiciones agarran los pastores de jefe de misión agarran su iglesia y a llevar autobuses llenos de creyentes y no creyentes para que reciban la palabra de Dios abóquese hacia donde usted oiga que va a estar la presencia de Dios lléguese hacia este lugar porque va a recibir bendición de Dios y van a ser confirmados los discípulos del Señor como lo hizo Pablo hoy en día está nuestro pastor Jaime Vans Puerta confirmando a los creyentes confirmando esos discípulos del Señor no se pierda esta bendición les esperamos que Dios te bendiga amén gloria a Dios 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 Dios les bendiga saludo para todos me toca el versículo 24 y 25 dice así llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo natural de Alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan hermanos hermanos la importancia de ser bautizado por el Espíritu Santo este varón era elocuente Apolo intruido en las escrituras tenía letra el hombre hablaba fervorosamente pero le faltaba algo le faltaba solamente conocía el bautismo de Juan y para nosotros tener ser lleno del Espíritu Santo necesitamos ser bautizado para ser usado del Señor hay personas que duran 3, 4, 5 años sin ser bautizado mire lo importante la importancia de ser bautizado es cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo somos bautizados por el poder de Dios la Biblia dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo la importancia porque estos hombres de Dios en la antigüedad venía el Espíritu Santo sobre personas nada más sobre los profetas los sacerdotes los reyes como fue usado Moisés Elía Eliseo fueron llenos del poder de Dios hermanos la importancia de ser llenos del Espíritu Santo el libro de los hechos nos habla de Pedro de Juan de Pablo dime Pedro con su sombra pero no era la sombra ni tampoco Pedro era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro porque estaba lleno del poder de Dios hermanos la importancia de ser lleno del Espíritu Santo una persona que no tenga el Espíritu Santo está muerta puede saber mucho puede tener mucha letra Apolo tenía mucha letra tenía conocimiento de la palabra pero le faltaba ser lleno del poder de Dios Dios les bendiga y Dios les guarde Amén Gloria a Dios 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 Buenos días que Dios les bendiga a toda esa audiencia que está viendo este canal tan favorito importante como es Luz TV así que bendiciones para toda la audiencia de Guanare y el mundo que nos está viendo a través de Luz TV dice acá en Hechos capítulo 18 versículo 26 y 27 y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios y queriendo él pasar acá ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a lo que por la gracia habían creído qué bueno es cuando nosotros tomamos decisiones que son importantes y van en pro de la obra del Señor aquí tenemos un hombre elocuente un hombre que dice la escritura que era muy poderoso pero le hacía falta algo y era algo concerniente a la obra del Señor qué importante es hermanos y amigos cuando nosotros nos dejamos conducir cuando nosotros nos dejamos dirigir primeramente por Dios y por aquellos siervos que siempre han aprendido y están enseñando y nos enseñan a nosotros a través de la escritura eso fue lo que sucedió con este hombre llamado Apolo se dejó intruir por aquellos varones Aquila y Priscila y por tanto llevó un evangelio condenuedo llevó un evangelio fervoroso lo tomaron aparte comenzaron a intruirlo hermanos queridos no importa la elocuencia que tengamos no importa que nosotros tengamos aquel aquel léxico para hablar lo importante es que atendamos la voz de Dios a través de los siervos que día a día nos van intruyendo a través de la palabra de Dios para enseñar con más prontitud para enseñar con más enero para enseñar con más especialidad la palabra de Dios y esto fue lo que sucedió en Apolo llegó Pablo a predicar en la sinagoga predicó allí con ferviente amor con ferviente deseo de que los judíos escucharan la palabra de Dios que estamos haciendo hoy en los tiempos que estamos viviendo estamos llevando también este mensaje no lo llevamos en la sinagoga pero si lo llevamos a través de la prensa escrita lo llevamos a través de los medios como es la radio la televisión lo hacemos con denuedo porque porque estamos dotados de ese poder maravilloso que nos ha dado el Espíritu Santo para predicar este evangelio con poder porque el evangelio es poder para transformar para cambiar y llenar tu vida de alegría y de gozo así que amigo escucha la palabra de Dios para que seas una persona potencial para la gloria y honra del Señor que Dios me le bendiga les hablo para ustedes Saúl Peraza Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ya tenemos listas las dinamitas del Señor ya tenemos a nuestro pastor Juan Luque ya dispuesto a traer la palabra la palabra de Dios y vamos a leer la conclusión vamos a la conclusión ya busqué su Biblia y vamos a tener nuestra conclusión del día de hoy en el libro de Levíticos en el capítulo 26 el versículo 3 y el versículo 4 del libro de Levíticos capítulo 26 nuestra hermana Angeli nos lee la palabra del Señor leemos la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo si anduvierais en mis secretos y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto Señor gracias por tu palabra que ha sido leída mi Dios ahora que vamos a predicar la tercera enseñanza de este día glorifica tu nombre mi Dios en los labios del Pastor Juan Luque Señor el encargado de dar la conclusión de este día gracias Señor amén y amén amén gloria al Señor que Dios nos bendiga que Dios bendiga al televidente y al radio escucha estamos listos ya en el libro de Levítico el libro de Levítico capítulo 26 capítulo 26 vamos a leer lo que dice vamos a ver lo que dice el versículo 3 y dice así si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto Dios siempre ha exigido hay personas que quieren ser evangélicos pero sin ningún sacrificio sin ningún compromiso como el hombre que se quiere casar entonces sin ningún ningún deber lo que tiene que hacer tiene que buscarle casa a la mujer y entonces quiere meterse en la casa de los suegros pero el deber de él es buscarle casa queremos recibir mucho pero no damos nada lo que damos es lástima aquí Jehová les puso condiciones entre las condiciones cuidado se ponen a hacer imágenes cuídense de regirse por mi ley no dejen de cumplir con el Shabbat o sea el sábado el día de reposo no se olviden y empezó a especificársela aquí lo dice bien claro bien claro si anduvieres en mis estatutos una condición si anduvieres en mis estatutos y guardares mis mandamientos estatutos son cosas que Dios ya ha establecido los mandamientos son los que están escritos en la Biblia en el éxodo 20 son mandamientos pero hay decretos y hay mandamientos Dios exige de nosotros las dos cosas que debemos de cumplir con los decretos puestos por Dios establecidos por Dios pero también tenemos que poner en práctica los mandamientos esto fue para toda la gente esto no es para los judíos porque cuando sacó esto cuando Dios habló esto no fue cuando ya se había formado los judíos el pueblo judío no son mucho antes que Dios lo dio quiere decir que es para usted y para mí para todo ser humano hay leyes hay estatutos los cuales tenemos que cumplir ahora aquí dice y los pusieres por obra no es solamente que yo me sepa los 10 mandamientos como lo sabía el hombre rico el hombre rico el joven rico conocía los 10 mandamientos no matarás no dirás falso testimonio todo eso lo sabía por eso cuando el Señor le preguntó ¿sabes los 10 mandamientos? desde bien pequeñito me lo sé de memoria como la gente por ahí de la iglesia popular tú sabes el ave mario eso me lo sabe me lo sé completo ¿sabes el padre nuestro? también me lo sé todo eso todos los rezos que la gente hace eso lo saben de memoria usted dice ¿qué le sirve eso? así dice la gente dice no yo 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 compro yo compro yo yo me sé los 10 mandamientos yo me lo sé pero aquí el asunto no es que se lo sepa no es que usted sepa lo que tiene que hacer bueno y no lo hace es que tiene que practicar lo que Dios quiere dice si anduviera en mi decreto y guardar en mi mandamiento y los pusiera por obra no es aprenderse si yo sé que Dios dice en su palabra que nos debemos amar unos a otros si yo lo sé eso lo sé yo pero usted no ama a nadie no ama ni a su propia mamá que la destruye poco a poco con sus vicios con su malcriadez ah pero si se sabe que Dios es amor ah pero también dice que Dios es fuego consumidor Dios demanda de nosotros sacrificio para que podamos recibir la bendición no hay bendición sin paga no hay bendición sin compromiso gente que quieren bendición pero cero sacrificio no van al culto cuando les da la gana pero si quieren bendición quieren bendición pero no obedecen son bien desobedientes quieren bendición pero siguen siendo arrogantes soberbios altivos no se les puede decir nada porque sacan la uña como el diablo pero son evangélicos saben lo que la Biblia dice la Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza con todo nuestro corazón con toda nuestra mente pero en la práctica que pasa ponemos un muñequito ahí ponemos ahí a la virgencita fulana o ponemos al santico cachón ahí hermano pero si la Biblia lo prohíbe si la Biblia prohíbe que no debemos hacerlo entonces de que nos sirve a nosotros decir ay yo amo a Dios mentira del diablo porque están amando otra cosa otros aman es el aguardiente el gorruetuso lo tienen de primerito ahí lo tienen a la vista dice que uno tiene unas vitrinas así y ahí tienen todo tipo de de whisky no se que no se que toda esa basura la tienen ahí a la vista para que todo el mundo que llegue dice ay pero mira que colección de basura tiene aquí hermanos queridos aquí dice y los pusieres por obra la condición es poner por obra la palabra usted sabe que Dios es amor y porque anda robándole a la pobre gente su dinerito si usted sabe que Dios es amor porque traiciona a su esposa hablando del hombre si usted sabe que Dios es amor porque traiciona a su esposo hija si usted sabe que Dios es amor porque tiene que golpear al prójimo si usted sabe que Dios es amor porque entonces en las colas para comprar comida no consideran a los viejitos como yo no consideran a los que están discapacitados no les importa no eso es mentira ese no es nada el chueco eso es mentira dicen tienen que revisarlo para ver si es verdad hermanos queridos que Dios nos ayude dice aquí si los pusiera por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y sabe lo que es lluvia lluvia es producción la lluvia es vida cuando cuando nosotros obedezcamos lo que Dios nos dice Dios nos va a mandar lluvia de bendición la tierra va a producir mucho la tierra no va a terminar con los sembradíos sino que al contrario va a haber más producción pero porque viene la destrucción cuando llueve primero uno es por descuido del hombre que les dice no construya ahí no siembra ahí que eso le pertenece al río se lo va a llevar el río no no yo siembro igual pero bueno entonces Dios puso sus leyes las cuales tenemos que obedecerlas entonces que porque porque se aniegan los sembradíos porque nosotros hemos hecho lo contrario a lo que Dios manda si obedecemos a Dios le servimos a Dios Dios nos va a ayudar para que la producción sea a un millón por uno ¿por qué? porque es promesa de Dios y dice yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto hermanos queridos cuando nosotros obedecemos Dios está comprometido a darnos la lluvia tardía y la lluvia temprana está comprometido a que si usted tiene una matica de mango allá esa matica de mango le va a producir mucho más que las demás matas que tenga al de alrededor así que es bueno obedecer a Dios aquí yo tenía una matica de aguacate que tuve que tumbarla por la construcción y yo veía que esa matica no echaba nada y cada día estaba más escuálida más feita y una vez yo decía no yo voy a tener que orar por esta mata y todos los días de la mañana me iba a la matica de aguacate y le daba unos barrigonazos en ese tiempo yo tenía la barriga más grande hermano y llegaba y le hacía una oración y le daba un vas a producir o no y le daba barrigonazo hermanos queridos y esa matica de aguacate llegó a dar tanto aguacate que tenía más aguacate que hoja las hojas no se le veían cuando se cargaba ay Dios y un aguacate tan saboroso lamentablemente tuve que eliminarlo por la construcción pero hermanos queridos tenemos una bendición si usted siembra arroz si usted obedece a Dios Dios le va a multiplicar la siembra de arroz si usted siembra caraota lo que siembre Dios le va a multiplicar si obedecemos la palabra del Señor que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde amén levítico 26 1 no harás para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas para inclinarse a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios porque yo soy Jehová vuestro Dios Dios reúne llama a Moisés y empieza a darle estos mandamientos ordenanza viene y le dice Moisés empieza a darle este el primero le dice dile al pueblo que no levantarán le dice no levantarán esculturas que no se harán ídolos porque yo soy Jehová le dice el vuestro Dios nosotros como cristianos no podemos permitir en nuestras casas mantener lo que llaman que la patica de conejo la sábila ¿por qué? porque eso es idolatría eso no le agrada a Dios el enemigo siempre se vale por la persona más allegada a usted pero que no son cristianos por supuesto en caso de mi suegra que no me está escuchando viene y dice en caso siempre los abuelitos pues ellos los incluyeron los que es la idolatría pero hoy déjeme decirle usted que me está escuchando mi suegra la aprecio mucho de nada me sirve llevarle el culto allá y que usted no me saque su muñequito que tiene allá en su casa porque Dios es celoso ¿por qué te lo digo? porque Dios te ama yo te amo en el amor de Cristo pero me tienes que sacar eso de ahí para que el Señor te bendiga ¿por qué? porque te voy a decir en Deuteronomio te voy a leer esto acá dice Deuteronomio 7 12 dice así si tú me oyes a Dios lo que te está mandando no sé yo lo que te estoy diciendo es Dios que te está hablando a ti a todo aquel que tiene ídolos en su casa que es un idólatra eso es mentira ante los ojos de Dios eso es pecado es abominación Dios lo aborrece Dios no está ahí ahí lo que está es el Dios con D minúscula que es Satanás tú conoces la condición tú sabes los procesos que pasé los que Dios me reveló y usted amigo ¿sabe quién está detrás de esas imágenes? Lucifer pude experimentar una experiencia donde mi suegra le regala una imagen que ustedes llaman José Gregorio Hernández mi esposo yo estaba muy nueva en el evangelio pues era ignorante a eso yo nunca creía en esas cosas pero mi papá sí entonces mi esposo amanecía chupado yo le decía te están chupando en la bomba donde tú trabajas ahí eso no es otra cosa vengo y hablo con mis hermanos hermanos me está pasando esto estaba muy nueva en el evangelio de repente dice vamos ahora por tu casa de repente suelta una viejita y dice ahí está el demonio esa señora casi me mata yo de adónde era que el demonio habitaba en esa imagen y a raíz de eso Lucifer venía a perturbar iba a orar presentía que las sombras me pasaban así para allí y para acá me pasaban las sombras presentía que me estaban observando pero es el diablo que actúa a través de eso para perturbar tu paz para perturbar que no llegue la bendición de Dios a ti ahora sí te voy a leer Deuteronomio 7.12 dice así y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y que más te hará Dios y así te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra y tu ganada de tu monstruo el aceite de la cría de tu vaca de tu oveja de tu rebaño de tus ovejas y la tierra que juró a tus padres que te la daría claro hay más bendiciones pero nos vamos toda la tarde en este son entonces tú idolatra déjate saca esas cosas quémala la Biblia dice de Tororombia el 25 del todo la quemará saca eso de tu casa porque el Señor quiere bendecirte y Dios si tú amas a Dios vas a amar a Dios o le sirves a Dios o le sirves al diablo pero tienes que decidirte Dios te bendiga Dios le bendiga el versículo 2 dice guarda mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario yo Jehová vemos la importancia de obedecer a Dios como dijo el hermano Juanlu que son decretos que Dios le dio al pueblo de Israel para que lo obedecieran y al obedecer esos decretos el pueblo de Israel iba a tener una vida próspera y una vida de bendición uno de esos decretos era de guardar los días de reposo también está en los mandamientos que dice que guardarías días de reposo para santificarlos ¿qué quiso Dios con esto? nosotros los seres humanos siempre somos dados a la faena siempre nos preocupamos por todo lo que pasa y muchas veces nos olvidamos dedicarle tiempo a Dios Dios dedicó este tiempo y le exigió al pueblo de Israel un tiempo de reposo ¿para qué? para santificarlo un tiempo de adoración a Dios un tiempo de olvidarse de toda la faena diaria y simplemente darle honra y gloria a Dios también dice que tened en reverencia a mi santuario reverencia quiere decir respeto respeto al santuario santuario es casa templo o tienda ¿qué quiere decir con esto? que el pueblo tenía que tener reverencia respeto por ese santuario en el santuario de Dios habitaba algo muy importante que era el arca el arca representaba la presencia de Dios ahí iban ellos a adorar a Dios a consultar a Dios a consultar la presencia de Dios ahora ¿con qué actitud nosotros nos acercamos al templo de Dios a la casa de Dios? en la casa de Dios nosotros experimentamos cosas maravillosas en la casa de Dios hay paz en la casa de Dios hay amor en la casa de Dios suceden las cosas más maravillosas y las experiencias más lindas que un ser humano puede obtener ahora ¿con qué? dice la Biblia ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿con qué actitud vamos hasta la casa de Dios? David era un hombre que él amaba y deseaba la casa de Dios incluso dice cuán amables son tus morados Dios y también dice una cosa demandada a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Dios todos los días de su vida es decir que David cuando no estaba en la casa de Dios él sentía una tristeza y decía ¿quién estará en tu casa? ¿quién habitará en ella? cuando David estaba huyendo de Saúl entonces ¿con qué actitud con qué tú entras a la casa de Dios? también dice entrar por las puertas con acción de gracias ahora también dice que nuestro cuerpo nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo debemos rendir respeto a tu cuerpo nuestro cuerpo merece respeto porque ahí habita Dios es decir templo y morada del Espíritu Santo antes la presencia de Dios era en el arca ahora la presencia de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en el santuario único que está en tu corazón ahora amigo querido hermano le estás dando el lugar a Dios estás respetando tu cuerpo estás santificándote tú para alabar a Dios y para que el Espíritu Santo more dentro de tu corazón si no lo hemos hecho vamos a santificarnos y decirle el Espíritu Santo la presencia de Dios entra y mora en mi corazón Dios le bendiga amén gloria a Dios 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 yo le bendiga este a mí me corresponde Levítico 26 5 dice vuestra trilla alcanzará a la bendimia y la bendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciarnos y habitaréis seguros en vuestra tierra dice que habitaremos seguros en nuestra tierra tenemos pan verdad si obtenemos esa obediencia si estamos en obediencia pero si no caminamos en obediencia no vamos a entender esas bendiciones no vamos a recibir esas bendiciones de lo alto que nuestro Señor Jesucristo nos tiene tenemos que caminar siempre en obediencia a veces queremos que Dios nos bendiga pero no obedecemos la voz de Dios verdad quizás así como el faraón verdad tuvo que pasar por tantos procesos para que Dios lo bendiciera por la causa de la desobediencia Dios les bendiga Dios les guarde Gloria al Señor el versículo 6 dice así y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país aquí habla el Señor de unas promesas hermosas pero es dependiendo a la obediencia verdad hay un requisito para obtener estas bendiciones hay que obedecer también hay maldiciones acerca de la desobediencia si obedecemos tenemos bendición si desobedecemos tenemos maldición el versículo que me corresponde habla de paz dice y yo daré paz en la tierra si usted es una de esas personas que se pregunta quien podrá ayudarnos quien podrá mejorar la situación de nuestro país quien podrá dar paz a las naciones aquí el Señor dice yo daré paz en la tierra solamente nuestro Señor Jesucristo solamente nuestro Dios puede dar esa paz sigue diciendo y dormiréis y no habrá quien os espante cuando hay paz hay tranquilidad podemos dormir podemos descansar Hock decía tendrás confianza porque hay esperanza mirarás a tu alrededor y dormirás seguro solamente Dios te puede dar esa paz en tu casa cuánto cuánto escasea la paz hoy día verdad en los hogares en la familia no solamente los países tienen guerra a veces hay guerras en nuestras casas en nuestras familias yo te recomiendo hoy busca Jesucristo Él nos dijo en su palabra mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da la paz de nuestro Señor es una paz grande una paz especial maravillosa pero hay un requisito oír esta palabra y obedecerla hay un versículo de la palabra que dice así quien diera dice el Señor que tuvieses tu corazón tal corazón que me temiesen que guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre nuestro Señor desea verdad anhela que nosotros obedezcamos esta palabra que nosotros la busquemos busquemos de Dios que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios se acabó ok gracias le damos al Señor por su palabra gloriosa en este día nos hemos alimentado nos hemos dado un banquete la gloria de Dios usted sabe amigo amiga que la palabra es vida y que sin Jesucristo el hombre está perdido pero con Jesús consigue vida eterna todos temor todas esas cosas se van y viene a nosotros la confianza en el Señor así que vamos a arreglar nuestra situación con Dios todos nosotros pecamos de una manera u otra le faltamos al Señor ¿por qué? porque somos seres humanos y andamos sobre la tierra por lo tanto usted no puede decir no yo no he hecho nada malo es mentira usted y yo pecamos todo el tiempo todos los días de una manera u otra por eso necesitamos arrepentirnos no es que si queremos es que necesitamos estamos obligados a arrepentirnos de toda maldad así que voy a pedirle que por favor vamos a ubicar nuestra mano derecha en el corazón ustedes saben de tiene el corazón va a inclinar su rostro y va a cerrar su vista y vamos a hacer la oración diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Dios mío gracias por esta oportunidad maravillosa de oír tu palabra de meditar en ella tú me has hablado en este día he entendido que soy un pecador que soy un pecador que te necesito por eso te invito que entre a mi corazón abro mi corazón para recibirte como mi salvador Señor Jesús perdona mis pecados límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida Señor Jesús gracias por haber dado tu propia vida en la cruz del calvario para salvarme gracias Señor no tengo como pagarte en recompensa entrego mi vida para que tú la uses como instrumento o como canal de bendición Señor Jesús gracias por haberme librado de ese infierno terrible por haberme salvado que de ahora en adelante sepa el mundo mi familia que soy cristiano soy de Cristo que he sido perdonado que de ahora en adelante yo soy tu hijo y tú eres mi padre gracias Señor ahora Dios mío dame la fuerza para no descarriarme yo quiero ser fiel yo quiero ser fiel en las buenas y en las malas ayúdame salva a mi familia salva a mis vecinos gracias Señor porque de ahora en adelante soy salvo soy libre del pecado de la inmundicia vivo para ti gracias Señor amén y amén